amigos de locos por el car audio les presento a luis que es un loco por el car audio participó en este primer mopar fest con esta camioneta que es una nissan pero platícanos luis como se compone tu sistema de sonido traemos un amplificador 3000 smart bass y traemos para las voces un H3000 y un 404 y traemos 10 medios y un par de bajos son down BX3 tu fabricaste la caja acústica? si la fabricamos yo y algunos compañeros ok recuerdas a cuanto la tienen entonada? esta a 44 Hz, empieza desde los 37 a los 44 Hz ok y ocupa parte de la zona de carga de esta pick up no? si, si es un cuarto orden el cajón vamos a tomar rápido parte de la caja vean todo el área de carga de esta pick up que ocupa esa caja acústica en cuanto al sistema eléctrico con que cuentas? traemos un alternador de 150 amperes que se le cambió a la camioneta y dos baterías de litio ese alternador era de otro vehículo o es especial para este tipo de preparaciones? era de otro vehículo creo de una marca de la uber, de la nupan y se le adoptó ok, pusiste material insonorizante? si devil gold ahí esta material de la marca stp para insonorizar todo el techo, el techo piso todo está insonorizado? nada mas el techo y una parte de la puerta así, nada mas pues ahí esta amigos se alcanzan a ver por allá los imanes de los subwoofers que son sundown los amplificadores que son taramps y los medios veo que tienes de masif, tienes scart y también de la marca son victory unidad principal que es bayonet y ahora si danos un demo con musical, por favor Luis, para que la gente se de una idea de como se desempeña el sistema de sonido que montaste en esta pick up y en Geek Club dos estafowe y ya ellos están un evaluar de no seas que os buscan rob de justinom вин Y aquí son los resultados que obtuvo Luis, tanto en SPL, con tono, como con música.